Buenos días familias, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de las novedades de Peko, así que si os interesa el vídeo, quedaros conmigo. Bueno, pues he estado unos días de relax, de vacaciones, me he tomado unos días de descanso y bueno, quería empezar a traer las novedades porque como ya sabéis, en muchísimas tiendas ya están poniendo toda la decoración de otoño, tanto en Teddy, en Primar, en la mayoría de las tiendas como ya han pasado las rebajas, empiezan a sacar la nueva colección de cara ya al otoño. Entonces las tiendas ya van súper adelantadas, ya la mayoría de personas que somos creadoras de contenido tenemos que también ir adelantadas a la época. Yo no soy partidaria, por ejemplo, de decorar de otoño, ayer en mi Instagram también lo comenté que para mí es demasiado pronto porque estamos principios de agosto, todavía queda todo el mes de agosto parte de septiembre, que aún es verano y todavía hace buen tiempo y no me apetece tener la casa ya otoñal porque hace dos semanas o tres decoré de verano, me gusta disfrutar de verano porque es la época del año que más me gusta y luego tenemos muchos meses de frío y yo creo que, no sé, que para mí es demasiado pronto pero sí que, por ejemplo, en Estados Unidos ya todas las mayorías de influencers o creadoras de contenido están decorando ya sus casas de otoño, pero bueno, eso es respetable, cada uno lo hace como quiere. Yo me voy a esperar a septiembre, para mí es demasiado pronto, pero sí que durante este mes de agosto os iré enseñando las novedades que vienen de cara al otoño para empezar a decorar aunque no lo vaya a ser aún, pero sí os voy a ir enseñando para que sepáis dónde podéis encontrar según qué cosas o si hay algo que os guste en una tienda o en otra así que durante este mes sí que voy a ir haciendo el recorrido por las diferentes tiendas y así pues os dejo todas las novedades y ya vosotros decidís dónde os gusta algo o si queréis comprar ya para ir guardando así que nada, os dejo con el vídeo y luego ya lo comentamos. Comenzamos con esta zona de aquí, que siempre ponen como una zona donde colocan la nueva colección aquí tenemos una almohada de baño, me imagino para el que tiene bañera si se quiere poner una almohadita luego por aquí estaba esta cestita, no sé si es para poner una maceta o algo así tenía un precio de 9 euros, pero bueno, era bastante grandecita, me parecía muy chula, de macramé luego por aquí tenéis este juego de cubiertos, que es así como un oro envejecido con el manguito como un color marfil, estos eran solo 4 cubiertos, o sea, para una sola persona 5 euros si hay que hacer un juego entero pues saldría un poquito caro, pero bueno, si a alguien le gusta yo os lo dejo por aquí también estaban como novedad estas copas, que tenían un color así como morado, más o menos venían 4 copas y bueno, eran bastante grandes, no eran pequeñitas, tenían un precio de 2,50 me pareció un muy buen precio para 4 copas y luego también tenéis otro modelo que os le enseñaré en transparente estos platitos por aquí, que también están como novedad me parecieron muy monos, pero solo había este modelo por 4,50 cada plato luego por aquí tenemos las otras copas que os he dicho antes que las tenéis como, eran como bueno, traslúcidas o media grises claritas y luego este jarrón que no tenía precio y no lo vi más en toda la tienda, así que no os puedo decir el precio que tenía luego por aquí, estos jarrositos como para poner plantitas pequeñas o florecitas me pareció muy mono para decorar la verdad, tenía un precio de 5 euros luego por aquí, esta copa que estaba por aquí también suelta tenía un precio de 1,50, no sé muy bien porque estaba ahí, pero bueno, igual que esto del baño que tenía un precio de 4 euros y también estaba en esta zona de aquí, no sé por qué y luego por aquí tenemos esta mini bolita así con un detallito así otoñal, también muy mono y luego por aquí tenemos este reloj me pareció muy bonito para decorar en una estantería o al lado de unos libros, por ejemplo, o encima de unos libros depende de cómo se ponga, horizontal o vertical me pareció muy mono estas macetitas de aquí también estaban como novedad no era una vela, la había alguien puesto una vela dentro tenía un precio de 5 euros y luego estaban estos cubre camas o cubre sofás que muchos lo preguntáis por el mío y eso también vale tenía un precio de 12 euros y medían 1,30 por 1,50 esto para ponerlo encima de un sofá, por ejemplo, como tengo yo los míos también vale esta alfombra de aquí de 60 por 90 que tenía un precio de 10 euros y tenéis más modelos luego pasamos esta zona que habían también unas cuantas cosas de novedad pero voy a decir que estaba todo muy complicado de coger para poder enseñar los precios estos vasos de aquí que tenían el bordecito como en dorado de cristal me parecieron muy monos aunque no pesaban mucho o sea no sé por qué eran muy frágiles o no lo sé costaban 3,50 creo que era el precio y bueno por aquí había muchas cositas pero como digo la mayoría de cosas no podía casi que sacarlas de los sitios porque estaba todo súper apretado esta bandeja tenía un precio de 7 euros que me pareció muy buen precio para el tamaño que tenía aquí os la puedo enseñar era bastante grandecita y bueno el precio me pareció bien luego estaba esta base de aquí en tonos así como dorados un poco envejecidos me pareció también muy mona a quien le guste decorar así con ese tipo de bases para poner fruta o una tarta o lo que fuese y luego estaba por aquí este juego de cubiertos que tenía un precio de 15 euros y este era para 4 personas entonces este me parece un poco más completito que el otro el otro era solo para uno luego por aquí tenemos este aro decorativo con hojitas de eucalipto que también me pareció muy mono pero ya digo que para poder sacar las cosas me costaba muchísimo luego esta hojita así tipo bandeja decorativa me pareció muy mona muy de otoño 2,50 el precio era muy bueno y luego por aquí también tenemos estas fuentes del mismo modelo de la base que os he enseñado antes tenía un precio de 5 euros y habían otras ahí más llanas pero es que no podía sacarlas esta portavera de aquí que tenía un precio de 3 euros que son para veras de esas tipo larguitas esta de aquí que no sé qué era parece una esponja y luego esta de aquí tenía un precio de 1,50 luego este asesorio que es para colgar collares, pulseras, colgantes, etc. en doradito también muy mono luego por aquí estos portabelas que tampoco los podía sacar es que estaba todo súper mal colocado ni el jarrón que estaba al lado estaba todo bastante apretado la verdad nunca me había pasado en peco que estuviera todo tan tan mal puesto que no se pudiese coger prácticamente nada pero bueno más o menos enseñé lo que hay esta base de aquí que tenía un precio de 5 euros en negra bastante sucia por cierto con tres patitas la podían haber limpiado un poquito antes de ponerla y luego por aquí estas velas que ponían otoño tenían un precio de 6 euros y no podía abrirlas porque venían precintadas como veis así que no puedo decir cómo huelen pero bueno bastante chulas también habían estos taburetitos este tenía un precio de 20 euros este como de borreguito estos de 9 y este me pareció muy mono porque tiene para almacenar era en color blanco y la textura era como de mantita o así pero bueno me parece una idea general para almacenar cositas ahí ponerlo en una habitación en una esquinita muy chulo este jarroncito de aquí tenía un precio de 9 euros era bastante grande me pareció muy chulo y este portarrollos de cocina que tenía un precio de 2 euros bueno era un poco así decorativo no estaba mal pero bueno un portarrollos luego había las cosas aquí de rebajas estas pesitas de aquí que me acuerdan mucho a las de Ikea aunque esta es mucho más pequeñita pero bueno para almacenaje, de cocina, cosas así pues cumplen su función luego estaba por aquí esto que era como una cajita para guardar cosas por 3,50 y bueno todo esto de aquí estaba con rebajas estas bandejitas que son muy monas por 7 euros y la de corazón que la sacaron para San Valentín imaginaros están sacando todo lo que tienen dentro bueno también habían cojines y otras cosas así de rebajas luego vamos a la zona de fundas de cojín que a mi peco me gusta mucho porque son muy económicas y tienen muchísima variedad como podéis ver hay muchísimos tonos, muchos colores esta de aquí que estaba ahí un poco mal tirada que tenía en formas así de cuadros este año viene muy en tendencia los cuadros para mantas, alfombras, fundas de cojines, fundas nórdicas o sea viene pisando fuerte se va a quedar este otoño como tendencia y bueno por aquí os enseño más fundas de cojines para que veáis que tenéis muchas tonalidades depende del estilo de nuestra casa de los colores que solemos usar en nuestra casa porque todo el mundo no decora igual ni con los mismos tonos también tenéis un montón de mantitas cubre camas, fundas nórdicas luego os quería enseñar esta mantita de aquí que me pareció súper mona también con los mismos cuadros tenía un precio de 10 euros medía 1,50 por 2 metros muy suavecita, muy mullidita y esta también me gustó muchísimo luego para aquí también tenéis fundas para sillas a los que os gusta poner fundas en las sillas más cojines, todavía quedaban algunos de verano también con descuentos y luego aquí también tenéis rellenos de nórdicos, de almohada también tenéis fundas para las camas y luego nos vamos a la zona de macetitas que también siempre traen muchas novedades había algunas muy chulas y aunque no es la época que más nos gusta para poner plantas y tal porque ya empiezan a caerse las hojas y todo pero bueno, al que le gusten las plantitas siempre es una opción esta de aquí me pareció súper mona era un color como crudo jaspeado y los dibujos en marrón chocolate esta tenía un precio de 4 euros pero tenía muchísima variedad desde la última vez que yo vine había bastantes cositas nuevas también estaba esta de aquí que era bastante grandecita me pareció que tenía un buen precio de 6 euros y luego pues como veis había muchísimos tonos así en color ya más marrones tirando a otoño ya no son tan meraniegas, tan coloridas y luego en la zona de baño os quería enseñar bueno, no había mucha novedad pero os enseño lo poquito que había como este dispensador de jabón que estaba aquí que tenía un precio de 4 euros ese estaba como novedad luego también este que os he enseñado al principio del vídeo que también estaba aquí también es muy mono este en negro y dorado tenía un precio de 3 euros y luego bueno, más o menos los otros ya más o menos creo que ya los había enseñado otros vídeos este también era nuevo no pesaba absolutamente nada 2,50 este era plástico y bueno había muchas cositas de baño de almacenaje para organizar los cajones del baño alfombras toallas accesorios para baño aquí podéis encontrar muchísimas cosas y ya para terminar me voy a esta zona que siempre me gusta enseñarla porque me encantan las tazas lo que pasa que a mí ya no me caben más pero me encantan las tazas esta de calabacita por ejemplo para el otoño muy mona bueno, no es mi estilo pero a quien le guste pues era muy mona y tenía un montón de variedad esta por aquí también es nueva que yo no la había visto antes tenía un precio de 1,50 las tazas en peco son muy baratas rondan entre el 1,50 3 euros más o menos puede haber alguna que sea muy grande que sea más cara pero la mayoría suelen ser bastante económicas y nada os he hecho así un vistacillo rápido por lo que hay aquí en en la zona de homenaje de cocina no hay mucha variedad esto de aquí para los que son fan de Harry Potter tenéis esto de aquí que es como una jarra o de tera o así y nada familia hasta aquí el vídeo de hoy bueno y ahora que ya lo habéis visto es decir que no había mucha cantidad de cosas de lo que es otoño al menos no sé era como más bien neutral si había muchas muchas cosas de colores otoñales pero ni había por ejemplo flores artificiales que suelen sacar para esta época flores así de colores más otoñales no sé si es que aún perdón Peco está empezando a traer las cosas poquito a poco había muchísimas cajas también por todos lados pero me imagino que iban sacando más cositas lo que sí lo que yo me he traído que lo voy a enseñar que lo he comprado ya os digo lo he comprado para tenerlo porque sé que muchas cosas luego se acaban porque compramos compramos y ya cuando queremos decorar hay muchísimas cosas que ya no están entonces como os he comentado en el vídeo este año se van a llevar muchísimo los cuadros vale en diferentes colores diferentes estilos pero se va a llevar esta muy tendencia los cuadros yo me he cogido como saben yo soy la loca de la funda de los cojines que es que me encantan esta de aquí que todavía tiene bueno tiene puesto aquí el ganchito este transparente para que no se caiga el precio esta costó 4,50 que lo habéis visto en el vídeo es esta de aquí es un color blanco roto crudo no sé cómo lo queráis llamar y luego tienen tonos marrones y grises o color sí un gris topo gris claro bueno más o menos tiene tres tonalidades diferentes ahí se ve mejor entonces como ya os digo pues viene con estos de cuadros y tal y luego lo que lo otro que me iba a traer pero lo llevaba bueno de estas he comprado dos vale he comprado dos las únicas que quedaban ya no quedaban más no sé si traerán más o no pero aquí no quedaban más entonces lo otro que me gustó fue la manta pero es que yo he tocado la manta y me me daba tanta calor que digo es que me voy a llevar la manta ahora o sea prefiero llevármela más finales de agosto y luego pensé cuando quiera ir a buscar la manta ya no estará la manta solamente habían dos puestas pero es que claro luego pienso digo es que me da calor la manta o sea yo ahora mismo no puedo pensar en una manta porque me da calor pero bueno a lo mejor otro día me paso y si está pues me la compro y me la guardo para cuando vaya a decorar la manta también era muy chula una textura muy suavecita media unos 50 por 2 metros creo si mal no recuerdo y la verdad que tenía los tonos muy bonitos también con los cuadros ya como os he dicho en el vídeo este año va todo de cuadros va enfocado en los cuadros y nada había cosas muy chulas no mucho pero muy chulas como siempre yo os dejo siempre lo que es novedad siempre siempre lo que es novedad porque si hay otras cosas que ya estaban de antes no me voy a repetir otra vez así que nada familia como os he dicho os iré dejando todas las novedades en los próximos en este mes porque no voy a poner solamente vídeos de novedades y nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dadme un like que me ayudáis muchísimo si sois nuevos por aquí suscribiros al canal darle a la campanita como dice Javier para que notifique cuando suba un nuevo vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao chau